¡Vamos a tapar! ¡Vamos! 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 Se acabó el son Comalito, el toro no salió. Vámonos, 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 vámonos. Se llama Cimarron el toro, Comalito de Morelia, se va en su lomo. Cimarron el toro, Comalito de Morelia. Sentados del momento los lobos de este toro Cimarron, agárrese Comalito, el toro empieza a reinetear. Comalito de Morelia, bien sentado, mantiene la venta y aire en los lobos de este toro Cimarron. Agárrese Comalito, comalítese Comalito, haciendo la mano de la estrella, Comalito de Morelia. ¡Ay, el lazo cabecero se decreta la queda! ¡Ay, el raposo! ¡Ay, ay, ay, ay!